La guerra de la justicia federal contra Cristina es tan notoria que ni siquiera investigan el atentado en su contra. Esta semana arrancó con la noticia de que una de las asesoras de Gerardo Milman denunció que el diputado de Juntos por el VAMOS le ordenó que fuera a una oficina y que le entregara su celular a un perito para que se lo borraran. Y esa oficina era de Pato Burrich. Así, así, así nomás como escuchás. Así entra Pato en la historia, ¿eh? Sí, poniendo el bulo para borrar teléfonos mientras cae de incógnito a una juntada de jóvenes. Acaba de llegar Patricia, mis amigos están arriba, estoy bajando a abrirle y a encontrarme con ella. Ok, ya la estoy viendo. Pase. Vamos a ver. Hola, hola. Qué jodido estar en una juntada que entre Pato Burrich. ¡Descartá, descartá!